Calculo que contenta con este torneo, Pipi, que pasó, que cumplió 10 años y que tuvo equipos de todo el país. Sí, contenta con el tiempo, con este proyecto que ya cumple 10 años. Y la verdad que va creciendo día a día y eso me pone muy feliz de ver que el baje femenino también crece a la par del torneo, ¿no? Porque es consecuencia también un poco de todo este trabajo que venimos haciendo durante todos los 10 años desde acá de Juegos Naranjas. Independientemente de todo lo que representa, para nosotros es un orgullo, pero imagino que para ustedes también está bueno porque tienen equipos de todo el país, entre esos, Gorriti de Jujuy, que se consagró campeón ahí en el U13. Sí, para mí, la verdad que Jujuy siempre nos deja, o sea, a ustedes nos deja muy bien representado, siempre están ahí arriba en todas las categorías. Y para nosotros es un placer poder brindar esto porque siempre pensamos, ¿no? El caso de ustedes de Jujuy, que están en una punta del país. Sí. El caso de Chubut, que están en la otra punta, sería casi imposible que alguna vez pudieran armar un torneo o ir a visitarse entre ustedes por las distancias, ¿no? del país. Claro. Y tenemos la suerte que Córdoba estamos en el centro y le damos esta posibilidad, que equipos de los dos extremos del país puedan verse y conocerse y jugar en este torneo. Eso es lo lindo que, especialmente eso, de poder brindarle esa posibilidad que quizás sería casi imposible por las distancias nuestras, ¿no? Desde tu historia, desde tu recorrido, desde todo lo que hiciste en el básquet, ¿cuán importante es tener un torneo que le dé este lugar a las chicas? Y yo lo disfruto como si fuera yo la que estuviera ahí, ¿no? Porque siempre digo que este torneo surge del deseo de haberlo jugado yo, de haber jugado siempre en unas condiciones que no eran las mejores. Y siempre dije, las mujeres no merecemos otra cosa. Y no quiero que para estas generaciones sigan pasando lo que pasamos quizás en mi época. Entonces, lo disfruto desde otro lugar, pero yo cuando veo que las chicas están en los hoteles, que están atendidas, las que llegan a la cancha y tienen todo listo para jugar y nada más que para jugar y disfrutar y en las mejores condiciones, ese es el mayor placer que yo siento, de que se puede hacer, de que todo depende de las ganas que tengamos, que las mujeres tienen la posibilidad de jugar un torneo como debe ser. Ese es el placer que yo siento cuando el torneo sale bien. Pipi, ¿cómo te va? Carlin, te saluda. ¿Hay una muy buena base para ir formando a estas chicas, a estas jugadoras, ya para un futuro, digamos, llámese mundial, campeonatos internacionales, yendo para el otro extremo, en este caso para Europa? ¿Ya se va armando una base con tan corta edad, por ejemplo? ¿O cuándo vamos a ver ese fruto? Bueno, lo que pasa es que cada provincia tiene una realidad diferente, lamentablemente sabemos de provincias que tienen muy poca competencia, por eso también vienen al torneo, porque en un fin de semana juegan partidos que quizás no juegan en cuatro o cinco meses. El básquet femenino ha crecido, pero todavía nos falta mucho para estar a la altura de otros equipos, a nivel europeo principalmente. Creo que vamos mejorando, pero queda todavía para trabajar. Hoy justamente me hicieron una nota acá en Córdoba que hablábamos del crecimiento que hay en cantidad, pero que el crecimiento en calidad se va a dar dentro de un tiempo gracias al crecimiento de cantidad también. Y esto suma, suma, no es que el torneo, el sacar el escudo va a solucionar todo, no, no soluciona nada, es acompaña también el crecimiento, ayuda, y ojalá que haya mucha más competencia en todas las provincias, porque de eso depende el crecimiento a nivel nacional. Pipi, independientemente de que están llegando un montón de mensajes por todo lo que representás por el básquet, pero también porque hay una historia muy linda que quizás en otro momento la podemos ahondar. ¿Cuáles son los desafíos que se vienen para este torneo que cumplió 10 años, pero imagino que van por 10, por 20, por mucho más? Ojalá, ojalá que el cuerpo me dé para salir, es lo que más deseo. Yo creo que sí, que la idea es que cada vez el torneo, creo, es mi objetivo todos los años, que cada vez salga mejor, que cada vez vengan más jugadoras, pero especialmente que la pasen bien. Cuando a mí me llegan los mensajes que fue un torneo excelente en todo sentido, no solo en lo deportivo, sino en la parte social, en la parte humana, que le sirve para todos los equipos y para cada jugadora, porque especialmente son personas, eso me llena de placer y me da fuerza para seguir haciéndolo. Y ojalá continúe este torneo, y que surjan otros más también, porque todo suma para el básquet femenino. Pero mi intención es que siga y que cada vez sea mejor. Por último, ¿qué le decimos a ese papá que tiene una hija mujer, que le gusta el básquet, pero que por ahí no se anima? ¿Por qué básquet? ¿Por qué básquet femenino? Porque es un deporte, igual que cualquiera, que en ningún lado dice que es para varones, todos los deportes pueden jugarse por mujeres, por varones. Por suerte hoy se muestra, se ve el deporte, antes estaba un poco más escondido. Y que dejen que las hijas puedan experimentarlo y que le den la oportunidad de elegir. Eso es especial, porque también es un aprendizaje para la vida. Que sean libres, que elijan el deporte que les hace feliz y que no sé si el día de mañana serán jugadoras de selección argentina, pero seguramente les va a dejar mucho aprendizaje el deporte, sea cual sea, para su vida personal. Así que eso, acompañarla especialmente. Y yo en eso apoyo muchísimo a los papás que vienen al torneo porque están acompañando a cumplir sus sueños de sus hijas, especialmente. Gracias, Pipi. Un abrazo. No, por favor, a ustedes. Y felicitaciones a todos, Cuscuy. No solo en la formativa, en la primera, también en las categorías de Maxi, que también siempre están muy bien representadas. Así que un saludo a todas las jugadoras, a los equipos y a toda la gente que apoya al básquet de Cuscuy. Gracias. Gracias. Gracias.